En BP nos gusta ser parte del viaje de tu vida. Por eso, con el programa Mi BP puedes ahorrar en cada repostaje y disfrutar de muchas más ventajas. La semana arranca con otro deportista canario grabando su nombre con letras de oro. Literalmente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Fernando Díaz del Ríos, el primer campeón mundial individual masculino de natación artística para España. Con 20 años logra el primer oro en su categoría y es el segundo que se logra en esta modalidad artística en una cita mundialista tras ganar la final de la rutina técnica por delante del estadounidense Kenneth Gaudet y el kazajo Eduard Kim. Fue el mejor en la ejecución de los elementos, pero sobre todo en la impresión artística, que fue lo que le subió a lo más alto del podio. Muy agradecido de haber contado con el apoyo de todo mi staff y todos los deportistas con los que entreno cada día que hacen posible este resultado y muy orgulloso de haber conseguido este metal. Su hermana se hace incro, Isabel, y bueno, pues él también estaba haciendo siempre sus pinitos como su hermana. Tiene talento natural. Si hace un par de años nos dicen que vamos a estar en esta situación, no nos lo podríamos creer. La verdad que se lo merece muchísimo esta medalla. La Unión Deportiva Las Palmas ya está en Marbella para realizar el stage de pretemporada con 27 jugadores desplazados, entre ellos cinco canteranos. Los amarillos llegaron, ahí lo ven, a mediodía al hotel de concentración. Y ya esta tarde han realizado su primera sesión, en la que va a ser una semana intensa, con hasta siete entrenamientos y tres amistosos, el primero de ellos el miércoles. Y el Club Deportivo Tenerife también prosigue con su puesta a punto de cara a los primeros partidos de pretemporada que va a disputar esta semana ante el Marino el miércoles y el mensajero ya el sábado. Los jugadores dirigidos por Asiel Caritano hoy tuvieron doble sesión. Y este martes, tras el tercer entrenamiento, dos caras nuevas, Fermedrano y José Amó, van a ser presentados. Y este lunes, el presidente Blanque Azul, Paulino Rivero, fue recibido por la nueva presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila Rivero, resaltó la excelente relación que existe entre ambas instituciones y ha reconocido que a la actual plantilla le faltan retoques. Yo creo que se está configurando, falta algún retoque, un buen plantel, y que complemente lo que teníamos ya de la temporada pasada, muy consolidada y muy sólida, y vamos a ver si el balón nos ayuda a darle una satisfacción a nuestros aficionados. Vuelve el juego, vuelve el fútbol, vuelve la pretemporada a Televisión Canaria. Este miércoles por la mañana, Unión Deportiva Las Palmas, Orlando Pirates. Y por la noche, Club Deportivo Marino, Club Deportivo Tenerife. Este miércoles, la pretemporada se juega en Televisión Canaria. Doble reacción de fútbol este miércoles en esta casa. Y la pretemporada arrancó este lunes para la UDG Tenerife con los reconocimientos médicos, un equipo que ha mantenido gran parte del bloque de la pasada campaña, pero que también trae refuerzos, como Bea Beltrán. Bueno, ya empezamos con pruebas médicas y empiezo a conocer un poquito a las chicas, así que bastante ilusionada. Han sido un poquito de adaptación, de organizar la casa, de conocer un poquito el entorno y de ver cómo puede ser la vida en la isla. El conjunto tinerfeño afronta una nueva campaña en la Liga F con la ilusión de mantener la categoría sin pasar excesivos apuros y sin dejar ese discurso de la permanencia como principal objetivo, no se esconde que otros retos son alcanzar la sexta plaza liguera y llegar lo más lejos posible en la Copa de la Reina. A 20.000 kilómetros de casa, la jugadora canaria Misa Rodríguez ha podido sentir hoy el cariño de los aficionados que se congregaron en la Universidad de Masei, en Nueva Zelanda, para presenciar el primer entrenamiento de la selección española. Este sábado, a las 8 de la mañana, debutarán en el Mundial frente a Costa Rica. Pleno de victorias en la fase de grupos del Mundial U19 para España, el más reciente ante Francia, 59 a 72, buena actuación de las Canarias, Elena Buenavida líder en asistencia, 6 y partidazo de Carla Brito, 16 puntos. Y el Lenovo Tenerife ya conoce su calendario para la fase de grupos de la Champions, en la que va a ser su octava participación consecutiva. Los aurinegros comenzarán en casa el 17 de octubre ante el ganador de una de las rondas clasificatorias previas que se va a decidir el 1 de ese mismo mes. La primera salida será a Turquía y el equipo lagunero también tendrá que afrontar desplazamiento a Riga, en Letonia. Acabar primeros de grupo supone el pase directo a la ronda de octavo. Por el título. Más cosas, 18 representantes canarios fueron al Mundial de Crosmington que se disputó en la República Checa. Allí consiguieron dos medallas, una de plata y otra de bronce en categoría más 60. Y curiosamente, los tres campeones son familia. Bueno, vamos a jugar a la raqueta. Yo por lo menos no sabía jugar a la raqueta para nada. Y es que Leonor Rodríguez ha pasado de ser una jugadora principiante a convertirse en campeona Mundial de Crosmington junto con su hermana Isabel Rodríguez. Juntas disputaron su primer Mundial en el que superaron en la final al combinado japonés alcanzando la medalla de plata. Todo el rato es super emocionante. Tú estás ahí dentro y no te lo crees. Porque ves a tantos jugadores y tanta gente a tu alrededor que no te lo crees. Nunca pensé que iba a ir a un Mundial a mi edad. Y además que viniera con unas medallas. Entonces, pues por supuesto, súper, súper contento. Un Mundial que fue más allá. Isabel Rodríguez ganó otra medalla, esta vez de bronce, junto con su compañero y cuñado Javier Robles. Hay que ponerse de acuerdo en muchos movimientos, en la colocación, que ha sido fantástica con ella. La cuestión es el esfuerzo, creerte un poco también de que, oye, lo que sabes tienes que demostrarlo en ese momento. Las medallas quedan en familia, pero quieren... Seguir compitiendo hasta que mi cuerpo aguante. Mientras pueda, seguiré, seguiremos. Quiero seguir con el cromington, que me encanta. Un deporte maravilloso. Mucho tendrían que cambiar las cosas para que no sea el deportista del año. Carlos Alcaraz rompió ayer otro techo en su fulgurante trayectoria a superar a Jokovic en su reino, en Wimbledon, en cinco sets. Es algo por lo que he soñado desde que empecé a jugar a tenis. Es algo por lo que siempre he querido estar. He visto grandes leyendas del tenis levantando este trofeo. Partidos épicos y siempre he querido ser parte de ello. Pues este domingo firma uno de los grandes momentos de 2023. Para él también un hito, pero a pesar de su juventud, no es el único. Este que van a ver a continuación es su palmarés si nos fijamos en los torneos más prestigiosos. Dos grandes slams y cuatro Masters 1000. Difícil saber qué impresiona más, si lo que tiene o cuánto ha tardado en conseguirlo. Un año y tres meses, por cierto, retiene, por supuesto, el número uno del mundo. Volvemos a las islas. El incendio forestal de la isla de La Palma impidió que el pasado sábado se disputara la final regional, como saben, de lucha canaria de primera categoría entre Maxorata y Unión Antigua. Una final que ahora está pendiente de saber en qué fecha se va a celebrar. Televisión Canaria ha podido hablar con la gestora de la Federación Canaria. Esta tarde han celebrado una reunión y nos han confirmado que este martes por la mañana se va a conocer la nueva fecha oficial. Nos vamos con un récord. El conseguido este fin de semana por Sabrina Ionescu, la californiana de los New York Liberty, se convirtió este fin de semana en la deportista que más puntos consiguen un concurso de triples de la NBA, ya sea femenina o masculina, 37 sobre 40 posibles. La jugadora de los New York Liberty convirtió 25 de los 27 lanzamientos de los que dispuso, 20 aciertos seguidos. Así nos vamos. Mañana, como siempre, más deporte en Buenos Días, Canarias. Feliz noche. En BP nos gusta ser parte del viaje de tu vida. Por eso, con el programa Mi BP puedes ahorrar en cada repostaje y disfrutar de muchas más ventajas.